Ok, ahora sí, ¿no? Muy bien. Sí, ahora sí. Entonces, el potencial de JavaScript a través de esto de los template scripts, que es una manera de extender la funcionalidad de las plantillas con JavaScript. Lo que yo había pensado para esta presentación o charla que empieza así, es hacer una demostración en vivo de cómo hacer un template script simple, sencillo, pero real, como para que introducir las nociones y que vean cómo interactúan los componentes, y luego, si nos sale más o menos bien, o mejor dicho, si nos sale en un buen tiempo, después pasar a ver algunos ejemplos de templates reales que ya hay funcionando en la Wikipedia en español, de la enorme variedad y potencial que tienen, y, por último, hablar un poco de, bueno, más en general, de algunas cuestiones más en general, y, bueno, dejar lugar a que me pregunten o comenten lo que les parezca, lo que quieran. Así que, bueno, no sé si... Bueno, vamos con esto, entonces. Lo que yo pensé es hacer un template script sencillo, como decía, que no va a ser muy útil, digamos, para la Wikipedia en español, va a ser más con fines didácticos, pero va a introducir conceptos importantes y útiles. Vamos a hacer un pequeño template script, que lo que hace es... Va a ser un botón, o sea, una plantilla que inserta un botón, y al cliquear ese botón nos va a mostrar todas las subpáginas de la página donde esté el botón. Eso va a ser lo que va a ser el template script, nada demasiado útil, pero bueno, allá vamos. Entonces vamos a crear esto, una plantilla, que la vamos a llamar subpáginas. Como vemos, estamos en la Wikipedia en español, y la plantilla esta no existe todavía. Y lo primero que vamos a hacer, entonces, va a ser crear un pequeño código, o sea, crear una pequeña plantilla, que esencialmente va a ser un botón. ¿No? Entonces hacemos... De nuevo, si algo de todo esto es como demasiado complicado o avanzado, me dicen. No, quizás siempre preguntarte, Felipe, aprovechar para preguntarte, si uno no sabe cómo crear un botón, ¿dónde puede ver cómo crear un botón? Bueno, acá lo voy a demostrar en vivo, pero sí, siempre va a haber un montón de cosas que uno no sabe, o sea, yo también, todo el día me entero de cosas nuevas, pero bueno, démosle una oportunidad, y si vemos que no se entiende nada, pasamos directo a los ejemplos, y después cada uno a su tiempo va a ir aprendiendo los elementos. Pero yo creo que no va a ser tan complicado. O sea, no sé, algunas crearon una plantilla, pero si nosotros pusiéramos acá un texto, como por ejemplo, ver subpáginas, ¿no? Y lo envolvemos con acá un pequeño span. Muy bien. Entonces, ahora previsualizamos esto. Ya tenemos un botón, así se va a ver, ver subpáginas. Y lo que nosotros vamos a querer hacer, obviamente, es que al apretar no ocurra algo, ¿no? Entonces, acá lo que vamos a hacer es un pequeño, le vamos a dar un nombre al botón, o a un identificador. Lo vamos a llamar plantilla subpágina, por ejemplo. Muy bien. Para poder referirnos a ese botón en el código. Muy bien. Y además, vamos a... Y acá viene la magia de los template scripts. Está explicado en la documentación de los templates, de los template scripts. Pero, básicamente, hay que agregar este pequeño atributo a lo que sea. Que puede ser un span, puede ser un div, puede ser una tabla, puede ser cualquier cosa. Y dice, data template script, y el nombre de un template script, que nosotros lo vamos a definir ahora. Entonces, lo vamos a llamar subpages, ponerlo en inglés. O subpagina, vamos a ponerlo en exponencia. Ok. Lo vamos a llamar así a nuestro punto JS, ¿no? Síganme un poquito, y vamos a ver la magia ocurrir. Publicamos en la página. Ya tenemos, entonces, nuestra plantilla, con un botón, que ahora mismo no hace nada, ¿no? Lo cliqueamos y no hace nada. Muy bien. Y ahora, lo que habría que hacer es... Es lo siguiente. Primero lo voy a demostrar en mi página de usuario. Vamos a... Voy a mi página de usuario. Y a la subpágina, common.js, ustedes sabrán que todo lo que ustedes pongan acá, todo el JavaScript que ustedes pongan acá, se ejecuta todo el tiempo para ustedes solamente. Entonces, acá podemos agregar JavaScript, digamos, arbitraria. Yo voy a ahorrar todo lo que tengo acá para esta administración. Bueno. Y nosotros habíamos creado esta plantilla, ¿no? Que tiene como identificador, le habíamos puesto a nombre, plantilla, subpágina. Este era nuestro identificador del botón. Muy bien. Entonces, acá lo que vamos a hacer es un pequeño JavaScript que al cliquear ese botón, haga algo. Eso se ve del siguiente modo. Bueno, no sé si están familiarizados, algunos sí, algunos no, quizás, con jQuery. Es una librería de JavaScript que está disponible en todo Media Week y en todo el tiempo. simplifica el uso de JavaScript. Bueno, pero bueno, no hace falta entender los detalles. El punto es que, decimos, cuando este botón recibe un clic, entonces disparamos esta función. ¿Ok? Y lo que la función hace es simplemente disparar una alerta con un número o con un mensaje. Hola, mundo. Veamos. Publicamos los cambios. Esto está en mi página de usuario, de nuevo. No es todavía un template script. Pero si nosotros vamos a ver la subpágina esta, ya al cliquear en ella, aparece la alerta. ¿Correcto? ¿Me siguen hasta acá? Si no me siguen, alguien puede levantar la mano. Bien. Entonces, ahora lo que nosotros queremos, pero esto funciona solo para mí, porque está en mi página de usuario nada más. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es este código que nosotros hicimos en mi página de usuario, lo vamos a copiar a al siguiente lugar. Media Wiki, template script, y le íbamos a dar a nuestro template script. Le damos el nombre subpáginas. Ese fue el nombre que decidimos darle. Recuerden, template script subpáginas.js. Este era el nombre que le decidimos dar. Entonces, vamos ahí. Esta página no la puede crear cualquier usuario porque está en el espacio Nombres Media Wiki. Yo tengo el permiso necesario, también el permiso para realizar experimentos, así que no hay problema con hacerlo. Pero después les voy a comentar un poco sobre cómo sería el proceso para que ustedes publiquen un template script. Bueno, entonces copiamos el pequeño codito que hice en mi página de usuario, lo ponemos acá en el template script y guardamos los cambios. Y voy a borrar el que tenía acá en mi página de usuario para que no nos confundamos. Ok. Ya está borrado. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro template script y tenemos nuestra plantilla. Hacemos un refresh y debería funcionar. Vamos a ver si funciona. Funciona. Ok. Se disparó esto. Pero lo interesante es que ustedes ahora, si quieren, pueden entrar a este link que ya lo voy a compartir en el chat. Sí, me parece que está como con un poco de delay, puede ser. Puede ser. ¿No se entiende o es grave? Como que está costando un poco seguir porque queda como cargado ahí. Muy rápido. Sí. Por ejemplo, ahora como que se frizó tu pantalla. Ok. Bueno, ahí acabo de compartir un link. Lo pueden ver en el chat. Sí. Bueno, entonces si entran, ya hay ahí una puntilla con un botón. Al clickearlo, o sea, abre ese cartelito. O sea que el Javascript que acabo de crear recién en vivo ya no funciona solo para mí, sino que funciona para cualquiera. Ok. Este es el potencial de los Template Scripts. Por ahora no hace nada útil el botón. ¿Correcto? Pero ya empieza a verse por dónde va la mano. ¿Se entiende? Bueno. Entonces, vamos a tratar de que haga algo útil. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es editar acá el Template Script. Yo lo voy a hacer directo acá en el espacio de nombres MediaWiki porque, bueno, tengo los permisos para hacerlo. Pero ustedes pueden experimentar en su página de usuario todo lo que quieran y una vez que lo tienen listo, entonces lo copian todo al espacio de nombres MediaWiki o piden a alguien que lo copien y ya. Si te interrumpo un segundo, la verdad que por lo menos personalmente se me está complicando mucho seguirte porque es como si estuvieras hablando y sin mostrar nada. esquino básico. Claro, no porque... Ok, no se ve lo que muestro. Claro, no se está viendo. Son unos 40 segundos o 50 segundos de demora entre el video y el audio. Entonces, es prácticamente como si no estuvieras compartiendo en pantalla. Ok. Ok. Voy a probar un experimento. Esperemos un segundo. Este meeting está siendo grabado. volvemos un poquito atrás y seguimos para adelante. Acabamos de crear una plantilla llamada subpáginas que llama el template script que se encuentra acá en MediaWiki template script guión subpáginas punto JS. Y este template lo único que hace es que cuando se cliquea en el botón dispara un cartel de hola mundo. Bueno. Entonces, ahora queremos que haga algo útil. Y bueno, voy a insistir con esto un poco más, pero si de pronto no se entiende o no me pueden seguir, pasamos a la siguiente sección que va a ser mucho más fácil. Pero me parece que hay valor, digamos, que está bueno como que verlo realmente hecho y dejar de hablar y empezar a hacerlo. Bueno. Entonces, nosotros queremos que haga algo útil este botón. Y lo que vamos a hacer es, por ahí están familiarizados o no, pero MediaWiki tiene toda una librería de JavaScript para interactuar con la API de MediaWiki. Entonces, nosotros podemos hacer llamados a la API del siguiente modo. A ver. Decimos. ¿Saben qué? No sé si ya vamos a llegar con todo esto. Así que, dejémoslo acá. El punto es, ya pudieron ver al menos cómo se puede disparar un JavaScript para cualquier usuario. El JavaScript tiene que vivir en, hola, un poco atrás, vive en el espacio de nombres MediaWiki, ¿no? Ustedes pueden experimentar en su página de usuario y una vez que está listo, me solicitan a mí o a cualquier usuario que tenga los permisos necesarios y adecuados que copien el código que ustedes desarrollaron en una página del espacio de nombres MediaWiki y entonces el código ya se puede ejecutar para todos los usuarios, no solo para ustedes. Bien, esa es la funcionalidad básica. No, bueno, yo diría que lleguemos hasta acá en cuanto a la demostración en vivo y pasemos ahora a ver algunos ejemplos de template scripts reales y qué es lo que pueden hacer. Yo preparé varios ejemplos. Tengo acá, un segundo. A ver. Bueno, este fue el primero que fue realmente popular que es la plantilla Firmar. No sé si ya la conocen. Lo que hace es insertar un botón como acabamos de demostrar pero que en vez de disparar un cartel que dice Hola Mundo lo que hace es agregar la firma de la persona que clickeó el botón al final de la página donde estamos actualmente o al final de la sección que nosotros le indiquemos mediante no me acuerdo qué parámetro de esta plantilla. Esto facilitó muchísimo la inscripción a wikiproyectos y a eventos y a otro tipo de votaciones. Este template script lo desarrollamos con León Castro y se usa ya bastante en la Wikipedia en español. Bueno, está bueno eso. Ok, otro mucho más avanzado interesante es este de formulario que lo que hace es crea un formulario como pueden ver acá. Felipe creo que se te volvió como que se te volvió a trazar. todo. Ok, ok. Voy a tener que ir más lento. No, si no, Diego y yo nos vamos a sacar el video si eso es algo que te está incomodando por ahí la conexión. Y puede ser, también estoy en el campo, eso es un factor. en el campo argentino, porque yo estoy en el campo uruguayo y me anda 20 puntos. en el campo argentino, ok. Dale. Entonces, nada, acá voy a compartir unos ejemplos, los voy a pegar en el chat, si alguien los quiere estudiar después con más tiempo. de template scripts reales que ya se están usando algunos más, otros menos en la UIP en español. Entonces, este, por ejemplo, lo que hace es... Perdón, si por ahí si querés lo que yo puedo hacer es compartir yo la pantalla y si hay como cosas que quieras mostrar de alguno de los formularios, las podemos ver. Ok, dale, dale. un segundito que abra una nueva ventana y necesito... Ahí está. Y decime cuál querés que abra, el de formulario, por ejemplo. Vamos al siguiente, juego de la vida. Juego de la vida, dale. Dame un segundo. Juego de la vida. Ahí tiene que estar viendo mi pantalla. Bueno. Bien. Ven que ahí aparece como ese coso negro que ponele play abajo del coso negro. Empieza a generar un juego de la vida, es un concepto de computación, digamos, en vivo. esto no es un video, sino que es interactivo, vos podés zoomear, podés moverte alrededor e interactuar con él, agregar celdas, hacer clics. Bueno. Entonces, hasta ahora los template scripts que había mostrado eran más como de como de mantenimiento, pero este está en el espacio de nombres principal, en el espacio de nombres de contenido, ¿no? Entonces, es interesante que también se puede llegar hasta este tipo de ideas. Vamos al siguiente, ejemplo. Bien. El siguiente ejemplo. ¿Qué? El de wiki debate. Acá, wiki debate. Sí. Este wiki debate es ya no en la Wikipedia, sino en Wikiversidad. Los template scripts están activados también acá. Y lo interesante es bajar un poquito y fíjate que esto es un sistema de debate, ¿no? Y un poco más abajo, al lado de cada ofreción, hay un, más abajo, vas a ver que hay un botón de add objection, ahí. Si cliqueas en uno, se abre un campo, digamos, que te permite agregar una objeción sin tener que editar la página, ¿no? Lo que este template script hace en el fondo, digamos, detrás de escenas, es cuando el usuario envía una objeción, lo que hace es busca el wiki texto de la página que está viendo y trata de encontrar en ese wiki texto mediante análisis sintáctico, un parseo y análisis del wiki texto, encuentra la objeción a la cual responder e inyecta el wiki texto de una manera intuitiva y fácil. Desde que agregué este template script, este proyecto empezó a recibir muchísimas más colaboraciones, entonces, está bueno como ver el potencial, este ejemplo demuestra un poco el potencial no solo de mantenimiento o de ampliar contenido, sino de facilitar el aporte de contenido a Wikipedia o, bueno, en este caso a Wikiversidad mediante estas herramientas, ¿no? Y, bueno, le damos al siguiente ejemplo. Esto de agregar argumentos, colapsar objeciones y calcular estado, ¿también lo hiciste vos con javascript o esto ya venía? Sí, el azul no funciona, pero los otros dos, o sea, sí funciona, pero no dispara ningún javascript. Los otros dos los podés probar. Ah, mirá, y ahí ves, podés ver como quiénes se están presentando más en contra y quiénes más a favor. Claro, hay un algoritmo que está por ahí explicado, que básicamente te lo colorea de verde si tenés objeciones verdes y, bueno, ahí donde dice qué es esto explica qué es ese algoritmo y colapsar objeciones simplemente las esconde y te permite después desplegarlas con... Entonces, todo esto es, son templates que son javascript haciendo su magia. Muy bien. Perfecto. Vamos a The Media Wiki sincronizer. Sí, antes de ese, un comentario más sobre el anterior. Yo acá lo demuestro en un wiki debate, pero una posibilidad real sería, por ejemplo, arriesgada, o sea, muy poderosa, pero que vieron en las, ¿cómo se llaman? Infoboxes, en las fichas, ¿no? De personas, fichas de, no sé, de país o lo que sea, que muchas veces tenemos ese lapicito de editar en Wikidata. Bueno, no sé si lo veican, pero está ese lapicito en muchas fichas que te permite ir a Wikidata y editar un valor. Sería posible que al cliquear ese lapicito se abra un campo parecido acá al de agregar objeción que te permita editar el dato ahí mismo y después enviarlo a Wikidata por detrás. Eso yo creo que, por ejemplo, implementar eso podría cambiar un montón de cosas. Sí. Es una buena, es una linda idea. Bueno. Sí, sí, sí. Sigamos, ahora sí. Sincronizer. Sincronizer. Lo lleva a un nuevo nivel esto. Fíjense, cliqué ahí en el botón de Sincronize Module, el botón que hay ahí. Ahí va. Va a tardar un segundo en cargar, pero esto dispara un montón de recuestas a todas las wikis y se fija en que el estado de ese módulo Luba en particular o una plantilla puede ser o cualquier página en principio, a ver si está sincronizada o si está desactualizada. Y después, haciendo clic en el botón de Update, uno puede actualizar esa wiki. ¿Ves? Te muestra el cambio y pone Save. A ver qué pasa. Updating, updated. O sea, acá tenemos JavaScript al servicio de sincronizar módulos y plantillas a través de 100 wikis. Muy bien. Y lo único que tenés que hacer es apretar el botón, o sea, que lo podrías hacer en todas las wikis sin problema. Sí, 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 totalmente. Esa es la idea. Después voy a agregar un botón que diga actualizar todas. Pero, bueno, se ve como yo quería demostrar un poco un API call, digamos, un llamado a la API porque el poder de las APIs es impresionante y esto como que lo libera un poco. Ok. ¿Querés que mostremos el de Apropedia? Sí, sí, porque, bueno, yo trabajo para este sitio y acá como tengo más libertad y más tiempo desarrollé otros templates, scripts, otras funcionalidades. Por ejemplo, en esta yo quería mostrar que si cliqués en el botón de play que hay por ahí arriba a la derecha Sí. Damos un segundo que tarda. No, tengo que compartir el sonido. Bueno, ya, pausa. Les cuento que los navegadores tienen un servicio de sintetización de voz incorporado en muchos lenguajes, incluido el español. Entonces, sería posible hacer un botón, como hice yo acá, que insertar en cualquier artículo de Wikipedia o en cualquier ficha, por ejemplo, al ser cliqueado te lee el artículo en voz alta, que es algo que muchas veces se pide, se graba a veces a mano, pero bueno, eso es otra posibilidad. Vamos entonces al siguiente ejemplo. en esta guía, en esta guía, también en la propiedad, baja un poquito, fíjate que hay un botón más abajo, más abajo, que dice Download all PDFs, PDFs, lo que hace este botón, también es otro template script, que lo que hace es agarra todas las páginas que hay en ese menú y las pone una atrás de otra y te genera una, va a poder tardar unos segundos, te genera una, cómo decirlo, un PDF con todas las páginas una atrás de la otra. Esto sería increíble para los Wikilibros, por ejemplo, hace años que se quiere esta funcionalidad y hubo una que se rompió, ahora no funciona y se puede hacer con JavaScript de este modo. Y ahí viene el PDF. ¿Cómo? Que ahí está, ahí está, no solo en PDF. Claro, que no es una sola página la página que están viendo, sino que son todas las páginas en la SAS, en ese menú, concatenadas una atrás de la otra y lo que hace básicamente esto es bueno, mediante API Calls en el fondo construye un documento y lo muestra, o sea, es medio difícil de resumir. Ahí, escribir, alguien puede funcionar por una compilación temática. Exactamente, totalmente. Bien, y el último. Podría incluir la referencia, sí. No, y el último, ahí hay más ejemplos, hay más ejemplos, sí, pero por ahí demuestran las mismas cosas, así que es más de lo mismo, digamos, o podría seguir si quieren, pero bueno, quedan otras cosas por conversar. Así que bueno, ahí va un popurrí de lo que serían algunos de los potenciales de los template scripts y de JavaScript en general para Wikipedia y bueno, hay otras wikis también, wikis diversidad o wikis de terceros. ¿Y por qué estos están dentro de Commons, Felipe? Porque, bien, vamos a por qué, es interesante el por qué. Porque uno de los beneficios y de los placeres de programar es que no es necesario limitarse a un lenguaje en particular. O sea, es posible programar para todas las lenguas y cuando eso, digamos, uno deja de centrarse en la Wikipedia en español y empieza a pensar en todas las lenguas, empezás a buscar un proyecto, digamos, centralizado donde documentar las cosas para que no esté limitado a una wiki en particular. Entonces, por ejemplo, una herramienta de JavaScript que dice se llama Probit, un enorme placer para mí fue verla está linkeada ahí pasó un link. Ah, está acá, igual, está linkeada en la Wikipedia en inglés. Bueno, esa herramienta se usa en más de 40 lenguas, no sé cuántas a esta altura. Muchas lenguas que yo ni conozco, o sea, ni sabía que existían. Entonces, una de las dificultades y de los potenciales de programar herramientas en JavaScript es hacerlas neutrales en cuanto al lenguaje. Y la manera de hacer eso, bueno, hay varias técnicas, pero básicamente es separar el código del texto que se muestra en la interfaz, ¿no? Y ese texto que viva en un archivo separado donde puede ser traducido con simplicidad. Un poco por ahí difícil de explicar en un minuto, pero digamos que se puede. Y hay algunos ejemplos. Probit es uno de esos ejemplos. de hecho, si scrolleas abajo del todo hay un link a Commons, Documentation Page at Commons, y si scrolleas un poco más abajo ahí, abajo, 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 hay una tabla más abajo donde están todas las wikis donde se utilizan actualmente. y eso es uno de los potenciales, ¿no? ¿Por qué limitar nuestro trabajo a un solo lenguaje cuando puede ser utilizado en muchos? Muy bien. Entonces, ok. Después, algunas lecciones aprendidas. Una de las lecciones aprendidas en todo este trayecto que fue para mí empezar a programar en JavaScript en Wikipedia, primero herramientas como Pruitt, después a través de TemplateScript y, bueno, hubo muchas cosas en el medio, fue esto, ¿no? De aprender a separar el código del texto de manera tal de que el mismo código se puede utilizar idéntico en muchas lenguas, ¿no? Y una vez que se hace ese esfuerzo inicial que a veces no es fácil, es muy lindo porque da muchos frutos. No solamente se puede usar en muchas lenguas, sino como el código es idéntico en todas las lenguas, es fácil actualizarlo. Simplemente se copia la nueva versión a otras wikis. Bueno. Un tema a tener en cuenta es el tema de los permisos, ¿no? Yo les contaba que yo tengo el permiso para editar el espacio de nombres media wiki, pero que en general por defecto no, o sea, al registrarse una persona o si no está logueada no puede editar ese espacio de nombres por una cuestión de seguridad. Entonces, bueno, pero no es difícil conseguir que, digamos, que alguien, si ustedes desarrollan un script que está bueno, que alguien lo revise mínimamente para asegurarse de que no cometa alguna falla de eficiencia o de seguridad muy grave y listo, subirlo al espacio de nombres media wiki. Pero a veces hay trabas burocráticas, ¿no? Que por ahí alguien está en desacuerdo que esto no vale la pena o que sí vale la pena. En eso les comento que una lección aprendida por mi parte fue que la Wikipedia en español es mucho más amigable a este tipo de ideas y de innovaciones. Ponen muy pocas trabas burocráticas, mientras que la Wikipedia en inglés es un infierno de burocracia y hasta lo más mínimo es como siempre hay alguien que se queja. Siempre. Pero, entonces, la Wikipedia en español es un gran espacio para desarrollar, experimentar, innovar y probar las cosas. Pero también es cierto que la Wikipedia en inglés, una vez que ustedes logran que el código llegue a la Wikipedia en inglés, de ahí se desperdiga a las otras wikis. Sola, solito. Es impresionante. Entonces, una vez que está lo suficientemente maduro, vale la pena el esfuerzo de copiarlo, por así decirlo, exportarlo a la Wikipedia en inglés para que después solito otras wikis se lo empiecen a copiar. Eso lo aprendí por experiencia con Probit, con otras herramientas también. Entonces, la Wikipedia en inglés es un gran radiador de información y la Wikipedia en español es un gran lugar de experimentación no solo por la amigable sino porque es una wiki grande, digamos, con mucho contenido real sobre el cual probar las ideas. Ok. Bien. Ya vamos redondeando algunas limitaciones de los template scripts. Hay un par de limitaciones técnicas como, por ejemplo, lo que sea que ustedes muestren en la página mediante un template script, eso solo lo ve el usuario que está viendo el template script ahí mismo. O sea, que esos datos que ustedes metieron en la página no se pueden no pueden ser utilizados por, digamos, por módulos Luba o por otras plantillas. Es como que solo existen para el usuario que lo está viendo en ese momento. Eso limita un poco lo que pueden hacer los template scripts. Y otra limitación es que los template scripts se ejecutan luego de que toda la página se cargó. Se ejecutan últimos. De manera tal que si, por ejemplo, hacemos un template script que, no sé, que cambia el estilo de las fichas con L, lo cambia, no sé, a un modo más como, a un dark mode o algo así, un modo de lectura nocturna o algo así, ese script solo se va a ejecutar cuando la página haya cargado. Por lo tanto, primero vamos a ver el estilo original y luego se va a cambiar por el estilo que nosotros le pusimos. O sea, va a haber ahí un segundo de pasaje que es feo para todas las cuestiones de estilo. Así que, bueno, esa es una limitación más que los template scripts se ejecutan al final de la página. Bueno, eso en cuanto a limitación. Otra limitación o más bien dificultad que a mí me encantaría si alguien tiene una solución a esto que me la comparta, que a veces es un poco molesto desarrollar template scripts porque tarda, cuando uno edita una página tarda un segundo en cargar, un segundo en grabar, un segundo en editar de nuevo. Son ahí segundos que se van acumulando uno tras otro, mientras que en otros entornos de desarrollo más tradicionales uno guarda los cambios es instantáneo. Pero bueno, es un pequeño precio a pagar para la velocidad en la cual se pueden después como se dice deploy o utilizar estos template scripts. Otra cosa a tener en cuenta es que si hacemos una plantilla cuya funcionalidad es extendida mediante un template script, entonces que haya un buen fallback, o sea, si el usuario no tiene JavaScript activado o si, por ejemplo, imprime la página y el JavaScript, por lo tanto, al imprimir la página no se va a ejecutar, entonces que haya un como que se dice en inglés un fallback amigable. Por ejemplo, en el caso del juego de la vida, si el usuario imprime la página, en vez de ver ese cuadrado negro, lo que va a ver es un GIF, una imagen, mejor dicho, con que más o menos complete la página de manera tan horrible. Así que, bueno, esas serían algunas limitaciones o cosas a tener en cuenta. Hay muchísimo más que se puede decir, pero bueno, no sé, quisiera un poco por ahí de abrir un poco la cancha y que me cuenten ustedes qué opinan, si alguna vez probaron algo de este estilo o si no se entendió nada. Yo solamente voy a decir que soy muy fan del botón de firmar. Eso voy a decir y que sí que a veces me lo rompen sin querer. Cada vez que los ponemos en las páginas para participantes alguien va y lo rompe sin querer y hay que arreglarlo. Pero, en líneas generales, creo que la idea de incorporar botones a la wiki ayuda mucho con un montón de cosas y por ahí, no sé, creo que donde lo estamos viendo también que está empezando a pasar cuando mostraste eso del debate del wiki diversity me hizo acordar a lo que están tratando de implementar en las páginas de discusión. No sé si eso tiene algo que ver o no, pero eso es lo que se me ocurre. Sí, sí, sí. De hecho, lo que están implementando en las páginas de discusión que a mí me encanta, me parece que por fin lo solucionaron el problema de la página de discusión. En realidad es una copia de un gadget, digamos, que se, ¿cómo se llama en español? Accesorios. Un accesorio, una herramienta que ya existía antes que se llamaba Convenient Discussions que hacía básicamente eso. Pero bueno, la fundación decidió como agarrar esa idea y hacerla a su manera, ¿no? Con un equipo más grande, desarrollo atrás y yo qué sé, y otras consideraciones, pero esencialmente es la misma idea. Y sí, cuando vi eso ya venía pensando en algo parecido y bueno, me inspiró a hacer este template script para agregar objeciones. Así que sí, están muy relacionados, funcionan en algún punto parecido, esencialmente la idea es parecida aunque la implementación es muy diferente. así que sí, están relacionados, son como parientes. Bien, ahí veo que Noemí pregunta si hay posibilidades de practicarlo en el taller. Si te referís a Wikipedia, zona de pruebas, no, a tu propio taller. o sea, tu usuario, noemí, digamos, va a tener tu taller. Sí, la manera sería te creas una plantilla, o sea, vas a tener que crear una plantilla en el espacio de nombres de plantillas, pero no hay problema con eso. y después usás esa plantilla en tu taller, ¿no? Y el código de JavaScript asociado a esa plantilla lo pones en tu CommonJS, ¿no? En tu barra. Lo pones ahí y entonces cuando vos cliques el botón o visitas tu taller, se va a ejecutar ese código. Y una vez que está te decía que por un lado creas tu plantilla de ejemplo, ¿no? Después agregas esa plantilla en tu taller. Ahí lo voy a escribir. Lo agregas a tu taller y después agregas tu JavaScript a a tu CommonJS. Entonces después podés desarrollar el código JavaScript en tu propio CommonJS y una vez que está maduro y estable me solicitas a mí o a cualquier usuario con el permiso necesario que lo agregue a en este caso sería mediawiki a puntos templates JavaScript 300.1JS ¿no? Sería lo agregamos ahí y entonces ahí ya va a funcionar para cualquiera. Ese sería más o menos el proceso. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Diego. Sí, yo tengo una pregunta. Buenísimo, Felipe, es súper clara la exposición. De hecho, bueno, me hace el pie a la pregunta que tengo con el comentario que hiciste de las páginas de discusión porque cuando presentaste el ejemplo de a ver, por ejemplo, por acá, cuando comentaste el ejemplo que vos hiciste medio como arriesgado de sustituir el botón de edición en las infoboxes tal que se pueda editar el elemento en Wikidata sin tener que ir a Wikidata. Entiendo que es una propuesta que no es algo que esté implementado pero me surgió la pregunta ahí y de hecho también me surgió la pregunta cuando diste el ejemplo de poder implementar algo en Wikilibros para descargar PDF de ¿por qué vos en esos casos crees que sería útil hacerlo a través de un template script en oposición a hacerlo a través de, por ejemplo, un user script o un gadget? Como que quería que me comentaras un poco en qué casos entiendo que hay casos que es obvio que el template script es mucho más útil que un gadget pero justo en esos dos ejemplos por ahí un user script o un gadget me parecen útiles entonces que me comentes un poco por qué te parece que preferirías uno versus el otro claro bueno, creo que en algunos casos como bien decís es preferible un user script o gadget la gran diferencia es que un template script se ejecuta para todos los usuarios incluidos los usuarios anónimos sin necesidad de que activen nada lo único que se necesita es que la plantilla esté presente en la página que están viendo ¿no? entonces si por ejemplo en Wikilibrios había una funcionalidad para descargar un grupo de páginas como un pdf estuvo durante muchos años después esa funcionalidad se rompió y hace años que está rota entonces si bien es algo que un usuario específico podría desear también es algo que nosotros como editores por ahí queremos ofrecer a los lectores en general o sea que un usuario X que entra en un equilibrio no tiene idea de los user scripts o accesorios gadgets que hay y nunca va a encontrar esa funcionalidad si no se la pones en la cara entonces si lo que queremos es eso ponerse en la cara a los usuarios entonces un template script es más adecuado lo mismo con editar las fichas si es una funcionalidad que solamente queremos limitar a los usuarios que que la quieran básicamente o que o que conozcan la herramienta sea un gadget por ejemplo si lo implementamos en ese formato entonces bueno genial pero si decimos no hablamos más el juego queremos que cualquier persona pueda agregar datos a Wikidata con más facilidad entonces un template script es la solución obviamente que una funcionalidad como esta tan poderosa y tan general requeriría de consenso comunitario no me pueden pedir a mí simplemente agregate esto a MediaWiki al espacio de nombre MediaWiki y yo lo agrego no en ese caso y en general en la mayoría de los casos hay que bueno proponerlo en el café mínimamente y ver qué opinó por ahí no esto va a traer más vandalismo esto va a traer más problemas que soluciones mejor implementémoslo como un gadget y bueno abrir un poco la cancha a la descripción de cuál es la mejor manera gracias y justamente te quería preguntar ¿cuál es el proceso así como formal si se quiere para solicitar la aprobación de un template script es a través del café o hay algún otro canal más conveniente yo diría a través del café hasta ahora viene siendo por ahí si esto crece y de pronto empezar muchas solicitudes que lo dudo porque bueno es como algo que no tanta gente puede hacer pero bueno si crece o se considera conveniente se podrá crear no sé una subpágina más del taller un privativo del café o más probablemente de la página de documentación de los templates scripts o alguna subpágina de algún lado donde hacer este tipo de solicitudes pero por ahora viene siendo en el taller en la parte técnica gracias ahí está solicitudes técnicas sí es verdad dice GEM que también existe en las solicitudes técnicas esa página capaz alguna vez presente un template por ahí no me acuerdo pero sí también se ve como adecuado bueno no sé si hay más si hay alguna pregunta si no se le explico que no no que que sí hay que usar el juicio por ejemplo una funcionalidad tan general como sería ese lapicito que permite editar wikidata yo la propondría en el café creo que es más una cuestión más editorial de la wikipedia en general que una cuestión técnica en cambio si es un template script para una página de mantenimiento en particular es como bueno ahí es más técnico y no va a involucrar a todo el mundo entonces como siempre hay que usar en wikipedia hay que usar el juicio es un juicio es un sentido común no no me sale bien bueno tengo una pregunta no sé si hay o más que tiene preguntas no quiero tampoco ocupar el espacio si no hay o más con preguntas avanzo pero bueno ya pregunté yo sin mi turno dale no más no parece nadie dos cuestiones por un lado consultarte de hecho hace poquito en un proyecto también para varias wikipedia es decir plurilingüe surgió la duda de dónde no sólo de dónde guardar la documentación sino también de dónde guardar ciertos archivos de configuración del proyecto y en el proyecto elegimos meta en vez de commons entonces te quería consultar qué opinás al respecto vos usás commons por qué commons por qué no meta no francamente no estoy digamos no estoy definida al respecto algunos de mis proyectos multilingües están en meta y otros están en commons todavía no unifiqué criterio template script está en commons por una cuestión histórica originalmente lo había pensado de manera más limitada para inyectar cosas como las que mostré en el juego de la vida y yo los pensaba ahí como así como hay imágenes audios videos que haya medios interactivos entonces me parecía adecuado agregarlos a commons o ser una forma de un medio digamos después cuando generalicé la idea es como que la documentación me quedó en commons pero sí probablemente meta sea más más adecuado y tengo y mis últimos proyectos en general están están ahí de acuerdo y después lo otro respondiendo a tu pregunta sobre ideas para lo que yo entendí como una depuración más más sencilla y más rápida de estos template script o también que también me imagino que aplica según entendí tu pregunta a cualquier modificación que uno pueda hacer en el propio common js o en otros lados digo yo entiendo esto yo no conozco herramientas pero me imagino porque en definitiva termina siendo por ejemplo una función que está disponible en no sé en un elemento global ahí entonces digo si uno pudiera inyectar algo digo no no hace falta yo estoy depurando lo que estoy programando no hace falta necesariamente hacerlo como una página wiki me imagino que debe haber herramientas para inyectar código en el navegador y y y que ese código inyectado uno lo pueda modificar con el con el editor que usa habitualmente y eso se me ocurre debería ser una manera para hacerlo de forma más fluida digo no conozco alguna alguna práctica concreta pero me imagino que puede ir por ahí la cosa totalmente de hecho yo muchas veces uso otros métodos tengo mi editor de código y cuando voy a encarar algo que ya sé que va a tener alguna complejidad empiezo por ahí lo desarrollo un rato y después lo pruebo como que también porque bueno tiene funcionalidades para programadores más cómodas y también a veces lo que hago es desde mi common.js lo que hago es mediante creo que era esta función media wiki loader load puedo descargar un script externo y entonces como que subo ese script a otros lados y después lo cargo desde mi common.js usando eso el problema es que media wiki tiene su propio caché entonces a veces no me agarro la versión más reciente y tengo que andar agregando números al azar al final de la url para saltarme el caché un quilombo por eso es como que si hay métodos pero todavía no encontré uno que diga esta es la solución y si a veces agrego directamente al navegador el código pero eso tiene un límite si es un código muy grande ya no te entra entonces no es un editor de código el navegador que yo sepa al menos por ahí alguna extensión algún plugin que lo hace pero por eso estamos ahí en la búsqueda de la mejor manera bueno 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 Felipe voy a no sé si alguien más tiene alguna pregunta pero si no ya estamos sobre la hora y bueno voy a aprovechar para agradecerte Felipe por este este primer experimento con subbombing incluido y bueno perdón por eso hubo dificultades al principio yo me disculpo por todo el tema del audio y la pantalla pero bueno no me dedico a dar charlas no tengo el equipo el equipo necesario me parece no no igual creo que salió bien cuando superamos una vez superadas las dificultades técnicas creo que se entendió perfecto todo lo que mostraste y sobre todo se entendió muy bien el potencial de template script así que bueno y bueno sé que están ahí también Juan Gem y Juanman Gem y Moni que también tienen un montón de conocimientos técnicos bueno Diego también obviamente así que la idea es seguir con estas charlas espero que la próxima sea un poco más suave como siempre la primera es la prueba de fuego donde te pasan todas las cosas que no te deberían pasar y pasan pero bueno la idea es continuar con esto y bueno nada agradecerte de nuevo Felipe bueno nos vemos gracias a ustedes por el espacio muchas gracias gracias Felipe hasta la próxima mam gracias Gracias.